Y hasta ataca Feney, y mira para Mado, se va a quedar con ella, cruza la raza central 0 a 0, va Mado, lo marca Romero enorme y le pega con todo Fabricio Díaz, le pega con todo Fabricio Díaz, va a correr Medina, se la llevó, nada para mí, penal, penal, penal dijo, penal dijo el árbitro, para mí se tira antes, para mí se tira antes, para mí se tiró antes Medina abajo, lo enganchó hacia afuera, para mí se dejó caer, dijo penal otro hit que venía en el círculo central, para mí se tiró antes, al golpe de vista, lo cierto es que dijo penal el árbitro abajo, a los 43 minutos del primer tiempo. Sí, para mí la verdad se tira antes, para mí lo van a hacer venir a Verda en el bar, yo creo que se tira antes a la Medina, que como decía, le ha ganado la acuerida a todos los jugadores del equipo del centro auténtico Fénix por las espaldas, en velocidad, una jugada que tenía que haber arrancado con una tarjeta amarilla en la mitad de la cancha para el hombre de Fénix, para Mado, que dejó seguir bien a estos hits, y una pelota larga llegó nuevamente para Alan Medina, este que gana en velocidad, le gana también la acuerida por momentos al arquero Requina, le puntea el balón, pero para mí no hay toque, para mí se tira antes a Alan Medina, igualmente está el bar que nos va a sacar todas las dudas. Casmus despide funcionarios, vio el acuerdo, categoriza afiliados, así te cuida Casmus, Casmus, Fuso, Pite, CNT. Muy bien, esperamos, que lo que hace el árbitro central, Otojen, al golpe de vista, a mí me dio la sensación que se tiró antes, cuando enganchaba, ¿qué viste vos maestro? Y se tira antes, le deja el pie puesto para generar el contacto y se deja caer. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Germán, aparte fue exagerada la caída también, ¿no? Ya cuando deja el pie creo que ya se estaba tirando, se tiró hacia adelante, estoy seguro que lo va a llamar el árbitro bar. Después, confirmame Germán, si te animás, quién está en el bar hoy aquí en Belvedere, porque seguramente lo van a llamar y le van a decir a Otojic que la venga a ver. Quizás es fina, quizás tiene que verla porque es fina, lo cierto es que acá la ceremonia sigue como que el penal se va a ejecutar, obviamente que le estarán hablando a Otojic por interno. A ver qué es lo que hace Otojic, va, me parece apartarse de los jugadores, para mí el golpe de vista se tiró antes, Medina cuando lo tachaba hacia afuera, le va a pegar carneiro al penal, en el arco de la tribuna de los vestuarios, ya tenemos tiempo cumplido en el primer tiempo, va a rematar carneiro el penal, atención, va a rematar carneiro, se mueve el arquero requena en el arco de la tribuna de los vestuarios, le va a pegar carneiro de pierna izquierda, la gente de Liverpool, que se prepara en la fría tarde de domingo acá en Belvedere, donde el calor lo quiere poner Liverpool, le va a pegar carneiro que va a rematar el penal, se prepara en la garganta, le va a pegar carneiro, se prepara en la garganta, le va a pegar carneiro, se prepara en la garganta, va a venir el penal, se mueve requena, atención con esto, va a rematar carneiro, lo está llamando el VAR. Sí, Otto Hitch le pidió a carneiro que no hiciera ningún movimiento, hasta que él le confirme. Bien, a ver qué hace, le va a pegar carneiro, está hablando con el VAR, el árbitro central me dicen, le va a pegar carneiro el penal, se preparan las gargantas, se está hablando, está hablando con el VAR, me dicen, el árbitro, Germán me dijo de estudios, que llega antes a la pelota, a ver qué es lo que hace Otto Hitch, la gente mira, nos pregunta, y yo la verdad vi lo que vi en el vivo, nada más, sí, los celulares todos encendidos, esperando lo que puede llegar a ser, la definición para el penal, lo que me cuesta es que demore tanto, acá ya van a ver las diferencias en ventaja, con respecto a lo que va a ser también, el partido que se está jugando, en el hipódromo, se demora muchísimo, decime Germán. Fedorzuc y Matías de armas en el VAR. Bueno, son árbitros con trayectoria, Fedorzuc obviamente, Matías de armas haciendo sus primeras armas, valga la redundancia, en el arbitraje, así que bueno, seguimos esperando todavía, mientras tanto Otto Hitch, va a hablar creo que con Amado, que es con el que hace la falta, allá en la mitad del terreno del juego, y dame un informe a Mariscal. Informa a la rica Urbana, dice donde todo rueda mejor siempre. Amón estado, el número 34 del centro auténtico Fénix, Amado, en el equipo. Bien, le sacó la amarilla, Amado, 47 es a esta altura, y hay penal, va a rematar Carneiro. ¿Qué pasa ahora? Va a estudiar, a protestar también. Está demorado el partido, hay penal para Liverpool, 47, no entra una alfilera acá en Belvedere, le va a pegar Carneiro el penal, se prepara en la garganta, va a rematar. ¿Qué pasa ahora con Otto Hitch? No, Otto Hitch está haciendo todo, porque mientras le da tiempo al bar. Esta es la realidad, uno se calienta con Otto Hitch, es real, pero mientras tanto le da tiempo al bar, de que siga viendo, de que siga analizando la jugada. Bien, va a rematar Carneiro aparentemente, arco de la tribuna de los vestuarios, va a rematar Carneiro, se prepara en la garganta, Carneiro se prepara en la garganta, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool Carneiro! ¡Gol de Liverpool Carneiro! Le pegó abajo, contra el vertical izquierdo, se tiró bien Raquena, y a los 48, las gargantas negres y azules se revientan, las cuerdas vocales se rompen, los brazos se cierran, los puños gritan Liverpool, ¡Carajo! ¡Le quiere dar un sorbo a la copa! ¡Le quiere dar un sorbo a la copa! Carneiro, la puso abajo del brazo, le dijo, ¡Le pego yo! Y lo tiró con jerarquía, con categoría, en el arco de los vestuarios, a los 48, abre la cuenta Liverpool, que quiere darle un sorbo a la copa, ¡Carneiro! ¡Carneiro! ¡Liverpool 1! ¡Fénix 0! ¡Fútbol a zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo! ¡Liverpool 1! En un primer tiempo complicado para el equipo de Liverpool, donde Fénix había tenido por momentos más chances, donde no aparecían los caminos, donde de a poco la Almedina se empezaba a hacer, su propio camino, y le decía, le gana a todos en velocidad y en picardía, apareció esa jugada, el van unos cuantos minutos para poder verlo, y apareció Carneiro, señores, desde los 12 pasos apareció el número 11, el negro quiere y escupa a Carneiro, ¡se la va! ¡Gana Liverpool 1-0! ¡Las 30! ¡Viene ahora y falta de vidrio allá contra el sector izquierdo! ¡Y ahora sí se desata la algarabía! ¡Y ahora sí se desata la locura! ¡Y ahora sí se desata el grito! ¡Y ahora sí las banderas van al cielo! ¡Y hay tiro libre bajo a 47! ¡47 de este segundo tiempo! ¡Liverpool a paso de campeón acá en la cuchilla! ¡Soy del negro, del negro soy yo! ¡Es lo que se escucha por todos los costados! Acá en Belvedere ya hay uno de los jugadores dentro del terreno de juego que se abrazan las variantes que continúan en el partido, le van a dar la posibilidad a Tiago Vecino de terminar el partido que va a ingresar por Carneiro, le van a dar la oportunidad a Pablo González que fue muy importante en este arranque de Liverpool también para jugar estos últimos minutos y lo va a hacer por el Colo Romero. Todo esto es lo que está pasando en un final del partido inolvidable para cada uno de los hinchas que están acá en Belvedere, que ya no se sientan más, ya que están todos de pie con las palmas rojas de aplaudir a cada momento, ya se siente campeón y queda poco y Liverpool lo disfruta. Metalúrgica, Bilrano, fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable, mando de vino mecánico y automatismo, José Milón y 55 a 77. 48, van a quedar dos minutos acá en Belvedere, van a quedar dos minutos, va a mover la pelota Pablo González, hacia sobre el sector izquierdo, hay tiro libre que va a tomar Liverpool a paso de campeona, con la gente que ahora sí suelta la alegría, suelta la algarabía, en la fría tarde de la corazón de la cuchilla, el grito de Liverpool, hay tiro libre ahora, 48 minutos, le va pegando Stoyanov, rebota Santiago Vecino, va a ir de vuelta a la ejecución, va a ir de vuelta a la ejecución, le va a sacar la tarjeta, va a hacer tiro libre para el Decapurro. Guti, expulsado Viera en el conjunto de Fénix. Sí señor, por doble amarilla, hay tiro libre que va a tomar en el fondo Requena, ¿qué pasa abajo? No, que me pasaba por interno Germán Sodano, escuchá la trayectoria en Uruguay del Colo, Nacional, Rentistas y Liverpool, ¿qué te llama la atención en eso? Ganaron los tres. En los tres equipos fue campeón el Eslatan Uruguayo. Bien le va a pegar a esa pelota Requena, 48-50, va al centro largo, va Toledo, marca el fondo, y la van a tocar para Fabricio Díaz que arranca, y se va González por el otro lado, y corre Fabricio Díaz que engancha, si la cambia a grito gol, se va a quedar con esa, tocó para Tiago Vecino, quiere engancharlo, marca Juan Alves, lo marca Juan Alves, la va sacando Vega, engancha, va a barrerse Fabricio Díaz, va contra Toledo, va contra Toledo, va a hacer tiro libre para Fénix. Fénix en la última bola de la tarde, y el que la corre sobre el sector derecho, es el hombre de Fénix, se va a buscar, engancha Pereira de la punta al medio, la pasó mal, le quedó para González, se va a terminar de un momento a otro, y la locura es negra y azul, y la locura es en dos colores, la va a tocar González para Figueiredo, 49 y medio, quedan 30 segundos, y el que corre Figueiredo, que toca para Tiago Vecino, van devolviendo a media, va a dar el álbum, va a dar el álbum, y lateral para Fénix. Vasco Sociedad Anónima, Cortina Metálicas, para la industria del comercio, del hogar, atención, barra son realizada, Cristiano Manfredi, 0-9-4-23-82-83. Mirenlo a Lepra, se arrimó hacia abajo, hacia el tejido, y ahí representados todos los hinchas de Liverpool, va a mirar su cronómetro, 49 con 50, le va a pegar a esa pelota, Requena se va a terminar, ya las banderas son un grito solo, ya los colores se apoderan de la tarde, el negro y azul va a recorrer el estadio de Belvedere, le pega Requena en la última bola, vino al centro largo, la van a sacar como pueden, la va corriendo el Indio Fernández, va contra Pablo González, terminó Liverpool campeón, terminó Liverpool campeón, terminó Liverpool campeón, terminó Liverpool campeón, y el estadio de Belvedere es un abrazo del alma, y el estadio de Belvedere se tiñe en dos colores, y en ese veterano, y el lepra y el otro que corre, es el estadio de Liverpool, que es un abrazo del alma, y la bandera se despliega atrás del arco, y se tiñe en la tarde fría y gris, con calor negra y azul, vamos los negros, vamos, vamos los negros, vamos, Liverpool semillero de virtudes, la copa va, la copa va, la copa va a salir de acá, se va a metir por Julián Laguna, y va a agarrar por agraciada, para dormir en la vitrina de la sede, y los gritos son interminables, y las banderas van al cielo, los puños se cierran, algunos se acuerdan de alguien que está arriba, y también les hace un guiño, Liverpool campeón, Liverpool campeón, Liverpool campeón es copa, es copa, es título, es trofeo, es campeonato, en la fría jornada de domingo, el calor es negra y azul, el calor lo pone Liverpool, que a ley de juego, se queda con el campeonato, se queda con la copa de la portura, se queda con el título, y las banderas del cielo, la gente, el veterano, el niño, la mujer, se abaraza, grita, festeja y delira, Liverpool campeón, Liverpool campeón, dame, dame música, dame el himno de Liverpool, campeona ley de juego en Belvedere, escucha a los liverpooles, nuestra larganza con emoción, grita tu nombre de corazón, llegue ese nieto, hacia el azul, y hasta tu gloria, viejo Liverpool, impresionante festejo, en una jornada, pentaban dos colores, a eso vino la gente, el estadio que estuvo repleto, y los gritos son interminables, y los abrazos son interminables, y se cuengan del tejido, y poco importa la alhambra de púa, y se ponen arriba uno de los otros, y las camisetas se mueven, las banderas se flamean, las gargantas se rompen, las cuerdas bocales van a quedar rifónicas, porque Liverpool es campeona, a ley de juego de este campeonato de apertura, y la tarde en dos colores, Baco, Liverpool campeón, merecidísimo campeonato para el equipo de Jorge Bava, que no había arrancado quizás de la mejor manera, y que en algún momento Jorge Bava también, se podía decir, se va, se queda, se queda, se va, un hombre del club, un hombre que apostó, y apostó también la dirigencia a continuar con el proceso de Jorge Bava, y de a poco el caballo empezó a ir, y primero al trote, y después al galope, y cayó el que iba adelante, y dijo Liverpool, ahora sí, esta es la mía, y de a poco le empezó a dar con el rebenque, en la recta final, y parecía que el disco estaba cerca, y se empezaba a acercar, y le dijeron, los últimos 10 metros, lo corres en casa, y en casa lo aprovechó, y acá cruzó el disco, y terminó siendo campeón, una alegría tremenda, de todo el mundo, que está acá cercanos a nosotros, la verdad, la familia, que empezó a aparecer por todos lados, el veterano, el más joven, el niño, el que está contra el tejido, el que quizás lo mira un poco más sentado, el que llora, el que ríe, el que abraza a la familia en general, y los jugadores, dentro de la cancha, dándole a esta hermosa fiesta, el marco necesario, ahora empiezan a recorrer, cada una de las tribunas, mientras las tarimas de a poco, se van a ir armando, para que suban los mejores, de esta primera parte del año, para que suba el equipo de Liverpool, que lo hizo, que pudo, y que al final, no le dio vergüenza, para poder gritar, otra vez campeón, el de la cuchilla, cuarto título en tres años, impresionante, lo de Liverpool en este último tiempo. Gracias.